Fernando Johnson y Jorge Alemán, los dos rescatistas que murieron cuando el tramo de la vía por la que atravesaban a la altura de la Loma del Cebo, colapsó sepultando a los vivos. La vida les jugó una mala pasada. Johnson y Alemán rescataban personas, pero lamentablemente en esta oportunidad fueron ellos quienes tuvieron que ser rescatados por sus propios compañeros. Este martes fueron recordados con una vigilia y una misa en el Parque del Recuerdo en Colón. Sus compañeros con nostalgia los recuerdan. Nosotros nos sentimos orgullosos de ellos, queremos continuar su trabajo, queremos seguir luchando por el más vulnerable, por el menos favorecido y por eso es que estamos aquí recordándolos. La pérdida de los compañeros ha sido algo que no ha, todavía hasta la fecha nos sentimos un poco bien tristes. Es difícil porque nosotros convivimos con ellos, ellos nos enseñaron a nosotros, mirar la curroja de una manera, como le explico, es como amor a la humanidad. Los familiares de las víctimas aún esperan justicia. Esos dos héroes que ya dieron su vida por ayudar a los demás, también la van a seguir dando si se hace justicia y se deja un ejemplo de que con los delitos ambientales se afecta la vida de los panameños. Por este caso, se investiga el empresario Hugh Juan, dueño de una empresa agroforestal que realizaba movimientos de tierras en el lugar cercano al accidente. Esta persona actualmente está libre bajo fianza.